Número 52. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Un guerrero sabe qué quiere de la vida y usa al mundo para lograrlo. Él sabe que es un camino difícil y casi imposible. Pero ya no hay nada en el mundo cotidiano que satisfaga a su espíritu. El guerrero trata de usar ese mundo cotidiano con ternura y sutileza. No se embarra ni se aferra a las personas, los sentimientos, las ideas o a los objetos. Él es muy ambicioso. Ambiciona lo casi imposible y no está dispuesto a conformarse o engañarse con nada. Sabe que tiene muy pocas oportunidades y, sobre todo, muy poco tiempo. Se prepara incansablemente a través de una férrea disciplina. Fortalece su cuerpo y perfecciona su espíritu. Su campo de batalla es el mundo y la vida cotidiana. La vorágine de las fuerzas centrífugas que nos arrastran a la imagen de que somos nosotros mismos y la idea que tenemos del mundo y de la vida requieren de un gasto inmenso de nuestra energía. Educayotl hace.